Amigos de Fútbol Connect, hemos llegado hasta la Escuela de Fútbol Marcelo Martins y en este momento me encuentro con dos de sus profes. Aquí a mi derecha tengo al profe Roberto, ¿cómo está? Aquí todo muy bien, muchísimas gracias a ustedes por esta cobertura y las gracias por venir a visitarnos. Muy bien, profe, también aquí, ¿cuál es su nombre querido profe y cuál es su función aquí en la escuela? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la cobertura. Mi nombre es Mario Espinoza y soy el preparador físico de la escuela. Muy bien, profe, aquí tenemos ya a dos de los guías para todos los chicos. Hay distintas categorías y por supuesto también incluye tanto a los varones como a las damas. Así es, de esa manera nosotros trabajamos acá en la escuela, niñas como también niños y jóvenes adolescentes, entonces tenemos ambas categorías o todas las categorías también y para ambos sexos. ¿Dónde está ubicada la escuela Marcelo Martins y qué tiene de diferente a las demás escuelas? La escuela está ubicada en la zona de la Villa, 1 de mayo, 16 de julio, al lado de Copagua, atrás del 18 de marzo, del centro de salud. ¿Qué es lo que diferencia la escuela de otras escuelas? Los entrenamientos, la disciplina más que todo, ¿no? Eso. Muy bien, profe, hace un momento estábamos mostrando la aplicación de Fútbol Connect que sirve para promocionar el talento de los chicos y aquí vemos que hay bastante talento. Invite por favor a todos los papás, a todos los entrenadores a que puedan utilizar esta aplicación. Bueno, hacerle la invitación para que puedan visitar esta página que sabemos que es, o esta aplicación que es netamente deportiva, creo que nos va a ayudar bastante para que podamos mostrar nuestro trabajo como también los talentos que tenemos en nuestra escuela. ¿Qué tan importante, profe, considera usted que así como hay talento en los chicos, como hay disciplina, pueden utilizar las redes sociales para mostrar todo esto que tienen? Bueno, me parece buenísimo, ¿no? Así encontramos algo mejor para los chicos y que puedan ver y, ¿cómo le digo? Puedan ver y mostrar todo lo que tienen los jóvenes, ¿no? Muy bien, entonces ya saben, nosotros vamos a estar compartiendo más contenido en la aplicación y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Visiten aquí la Escuela Marcelo Martins, ubicado en la Villa Primero de Mayo, mostrando por supuesto mucho talento. No se despeguen de nuestras plataformas porque vamos a estar mostrándoles mucho más.